Bueno amigos Vamos a poner muchas cosas gratis Para si alguien está viendo este video Está todo este vinil Para tapizar Oficinas Para tapizar cocinas Bien chulo Todo eso es gratis Rollos de papel pero son grandes Para los que hacen piñatas Pero quien se con que se subiría Las trocas Vamos a empezar a poner Muchas cosas Aspiradoras Muebles Sillas Todo eso para Andaderas Para los Personas ya grandes Pues muchas cosas Estas cosas Para los que hacen limpieza Botes para poner líquidos Vamos a ir viendo Que hay que Vamos a poner allá afuera Nosotros estamos Va a haber muchas sillas Muebles Nosotros nos encontramos En el 8 840 H Street Los Baños California Si tienen una pregunta 408 661 3436 Va a haber puertas Va a haber Pues va a haber muchas cosas Motores de lavadoras Secadoras Bueno ya los tiré Pero va a haber más Aquí está lo primero Una paleta Y ahí están los letreros Para que la gente se pare Y aquí están las primeras pales Lo ocupe Repito Ocupamos Todo esto Pero se va A regalar Así que 840 H Street Los Baños California 408 661 3436 Y Arre lulu A los caballos Suscribanse Y denle like Al canal Regresamos ¡Gracias!